Tessna Kic... María de la Hibrego Revisor Leónica Tessna Kic... Tessna Kic... Bueno Guillermo, ¿a quién te gusta? Ay no, a mí no me gusta nadie. Bueno, yo les voy a contar quién sí me gusta. A mí el chacas me encanta. ¿El chacas? ¡Qué pencheasco! Sí, la verdad es que acá entre nos me trae toda loca, toda loca, toda loca, toda loca, toda loca. Es que es tan sexy, tan atractivo. Guillermo, a ver, nosotras creemos que te gusta alguien porque es muy obvio. Ay, no, 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 a mí no me gusta nadie. Se nota mucho. Ay, ¿en qué se nota? En que, mírate, estás más sensible, suspiras de vez en cuando, suspiras todo el tiempo. Ay, ya, ya, calma. Bueno, la verdad es que sí me gusta alguien. Ya, calma, calma, relax, don't do it. Es una persona de la que ustedes no conocen absolutamente nada. Bueno, pero ¿cómo es? Pues, ¿cómo va a ser? Es guapísima. ¿Y ya sabe que te gusta? Pues no, Mary, lo que pasa es que nuestro amor es imposible. Ay, no, ¿por qué? Pues porque a él, a Elja, Elja, exactly, that's her name, a Elja no le gustan los chicos. Ay, ya, es lesbiana. No, 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 lesbiana no es un hiper, mega, super lesbianón. Sayajín fue hace cuatro, pelo, un pecho, no, hiperlesbiana. Como Chabela Vargas. Claro. Y más si es el lesbianón de nervio, se llama Mari... ¡Ay, Guillermo, eres gay! Que no soy gay. A ver, Guillermo, ¿y te gusta, Mario? Que no soy gay. Ay, ya, güey, está bien si eres gay. Que no soy gay. Bueno, solo queremos decirte que si lo fueses, no pasa nada. Qué bueno, pero como no lo soy... Bueno, pero si lo fueras... Pues no hay pedo, güey. Neta, ¿verdad, María? Sí. Ven, Quillo. No. Ven, estamos en los ochentas, no pasa nada. Ay, bueno. Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Va el resto de la piel Un amor brutal Y aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se le pase Y lo que opinen los demás Es la demás ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Que equivoco la ocasión Si las calló labio al labio en el salón Ni siquiera me atreví a sofrer Sin lo justo De hacer lo que hay en tu boca Que con mis piedras las estrellas parece que te tienes palomas al suelo Volando al daño del suelo, mujer contra mujer Que te tienes palomas al suelo, volando al daño del suelo Mujer contra mujer A huevo, lo sabía Pero por favor, por favor, por favor, no quiero que le digan nada a nadie, a nadie Especialmente a Chacas, a Colate y a Mario Porque luego la gente cambia mucho No te preocupes, no le vamos a decir nada a nadie Además con lojota, ¿qué eres? Medio Madrid, ya lo sabe Ay, o sea, ¿cómo? ¿Se me nota? Ay, pero si eres la reina de la primavera Y tú la reina de la pinche prudencia, Patricia A ver, Guillo Te voy a decir una cosa A la gente que te queremos nos da exactamente igual que seas homosexual Homosexual Gay, joto, marica, xoto, princesa, lesbiano Maripozón, reinona, princeso, flor de apio, muerde aceite, soplanucas Ya sabes, este, bueno, simple y llanamente Puta Estúpida, mi pelo, idiota Ay, oye Mira, métetelo bien en la cabeza Ay, o sea, ¿cómo? No, 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 dije, métetelo en la cabeza Ajá Salvaño, ahorita regreso, eh Aquí me esperan Ah Oye, Guillermo Solo te quería decir una cosa Querida ¡Patricia! No le hagas caso Ay, Mary Ven, Guillo Tic, tic, tic Ay Oye, Mary ¿Qué pasa? Pregunta así en íntimas ¿Tú crees que Mario sepa? ¿Qué cosa? Pues, que me gusta No, Guillo, no sabe ¿No? Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Porque me acaba de quitar un pezazo de encima No sabes Oye, ¿y tú crees que él sepa que a mí también me gusta? ¿Qué? No que no te gustaba, chula No que no eras gay, chula Ay, Mary, no, 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 no Ay, Guillo Mary, bueno Pues, entonces, ¿por qué no vas? O sea, ¿por qué no lo intentas? Tú sí puedes No puedo, Guillo Ay ¿Sabes que no puedo? ¿Por qué no? Pues, porque ya sabes por qué Porque eventualmente van a ser muy famosos Y va a tener a mil mujeres atrás de él Y va a acabar con una de ellas Y yo ya no quiero eso, Guillo Ya no quiero Parece que entre más difíciles, más me gusta No pensé que te gustara tanto Ay, Guillo Estoy completamente loca desde el primer momento en que lo vi Ya no puedo concentrar No puedo trabajar Lo único que quiero es que me abrace Y que me acaricie Y que me bese Lía con tu pelo un hebretón De terciopelo Lo que me puede huarecer Si me encuentro en cueros del amanecer Lía entre tus labios a los míos Respirando en el vacío Aprenderé Como por la boca muere y mata al pez Lías de las arañas Que embarañan mi razón Que te quiero mucho Y es sin todo mi sol Lías cada día Con el día posterior Y entre lío y lío Lía, lía Lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me haga tu pecho amor Lía con tus besos La parte de mis besos Que emana en mi corazón Arriesgate Lía, tus miras Vas a mi palo Y por debajo de la espalda Y digo yo Que mejor que loco pongas La intención Líame a la pata de la cama Y no te quedes con las ganas de saber Cuanto amor nos cabe de una sola vez Lías cigarritos De cariño y sin papel Para que no te vayas Dentro de tu piel Lías la cruceta De esta pobre marioneta Mientras lío y lío Lía, lía Lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me abre a tu pecho amor Que me abre a tu pecho amor Lía con tus besos La parte de mis besos Que mando en mi corazón ¡Gracias!